Muy buenos días. Siendo las 10 horas con 8 minutos del día 21 de octubre de 2024, se inicia esta entrevista a la persona propuesta por la presidencia del Consejo General para ocupar la titularidad de la unidad de archivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Le doy una cordial bienvenida a las consejerías electorales del Consejo General que nos acompañan, así como a la licenciada Melissa Gutiérrez Gastelum, a quien le hago extensiva una felicitación por haber sido propuesta al cargo de titular de una de las áreas técnicas de este Instituto Electoral. A su vez, el propósito de esta interacción es conocer las cualidades personales, profesionales, más allá también de los conocimientos de los cuales se darán cuenta en la valoración curricular correspondiente. Así mismo, les propongo a las consejerías presentes la siguiente dinámica. Se llevarán a cabo dos rondas de pregunta por cada consejería, con dos minutos máximos para dar respuesta, para que todas las consejerías participen por lo menos en dos ocasiones. Si nos queda un tiempo todavía correspondiente, haremos una tercera ronda de participación para aquellas consejerías que así deseen hacer, puedan incorporar mayores preguntas. Por lo anterior, se estima un aproximado de cuatro minutos por interacción de estas dos primeras rondas de participación, por lo que para mayor referencia se implementará un cronómetro con una cuenta regresiva. A su vez, de conformidad con la integración del pleno, planteo el siguiente orden de preguntas, empezando por el consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el consejero Jorge Alberto Aranda Miranda, su servidora Olga Viridiana Maciel Sánchez, la consejera Vera Juárez Figueroa y la consejera Guadalupe Flores Mesa. Por otra parte, hago de su conocimiento que en atención al principio de máxima publicidad, esta entrevista está siendo grabada y transmitida en tiempo real a través de las plataformas digitales del Instituto Electoral. Antes de continuar, les pregunto si existe alguna duda o algún comentario. No veo, no veo que alguien tenga alguna. No siendo así, pues procedemos a dar inicio con las preguntas. Adelante, consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Gracias, consejera. Buenos días, licenciada Melissa. Gusto saludarte. Yo te voy a hacer dos preguntas. Voy a empezar con la primera y ya que concluyes tu respuesta, haré la segunda. La primera es una pregunta para conocer tus aspiraciones. ¿Por qué buscas o estás interesada en que te propongan en la unidad de archivo en este instituto? Muchísimas gracias por la pregunta, consejero. Buenos días, consejeras y consejeros. Yo creo que algo que me llama mucho la atención y que me parece muy importante del área respecto del cual aspiro al cargo es principalmente que en todos los órganos, toda la administración pública tienen un área de archivo. Con independencia de las temáticas respecto de las cuales sea el órgano o el organismo, todas y cada una de ellas tienen un área de archivo. Puesto que esto es en cumplimiento a una ley general, una ley general nos obliga a los sujetos obligados a tener un área de archivo. Y bueno, todo esto de la conservación de los archivos, del archivo histórico, es sumamente importante porque ahí se encuentra como toda la historia, todo el actuar, toda la transparencia vaya de una institución, ¿no? Como han venido actuando todas las acciones que se han realizado. Entonces, esta área me parece, además de sumamente importante, me parece muy interesante y en el tiempo que he estado aquí ocupando la encargaduría de despacho ha sido muy gratificante para mí desarrollar los trabajos de la misma. Esa sería mi respuesta. Gracias, Melisa. Y ahorita dabas en un punto importante, ¿no? De la existencia de la unidad de archivo. Ya sabemos que es un mandato legal, pero también está la historia del instituto, ¿no? Tú tienes acceso a eso, tú organizas los archivos, los trabajas bajo cierta metodología que la ley establece. En ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos de la unidad de archivo del instituto y cómo, en el caso de ser designada, cómo vas a buscar que se cumplan esos objetivos? Sí, consejero. Sí manejamos la historia del instituto, sobre todo conservamos. Buscamos la conservación de los archivos históricos, aquellos que tienen valores históricos, los cuales están definidos en la ley. Entonces, sí tenemos acceso a la organización, a la consulta y por obligación a la conservación de este archivo histórico, estas documentales históricas. Y yo creo que una propuesta que yo tendría o algo, un reto que yo advierto en el área, sería buscar como esta modernización del manejo de estos documentos, puesto que, bueno, antes no se hacía mucha utilización de las tecnologías. Sin embargo, me parece que ahora, con este privilegio que nos brindan las nuevas tecnologías, pudiéramos buscar la manera de sistematizarlos y hacer mucho más fácil su acceso, su consulta, su organización y, por ende, su conservación. Esa sería mi aportación. Gracias por tu respuesta, Melissa. Gracias, consejero Abel. Bien, en el orden de participación seguiría el consejero Jorge Aranda. Gracias, Melissa, por responder. Adelante, consejero. Consejero, tienes un micrófono apagado. Un poco relacionado con la pregunta del consejero Abel, a mí me gustaría saber, en términos de modernización, automatización, o como le quieras llamar ahí a sus, pues, a sus documentos, al libro de gobierno, o como le llamen. Tú ya conoces cómo trabaja la unidad de archivo, puesto que ya has estado como encargada. Entonces, ¿qué mejoras propondrías, pero más que que nos digas exactamente cómo le vas a hacer? ¿Qué beneficios puede una automatización o digitalización de la unidad de archivo darle al instituto? Sería mi pregunta. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues, justamente, como lo menciona, tengo una propuesta que, en caso de ser designada, me gustaría implementar, y sí tiene que ver con la modernización. Me gustaría implementar un libro de gobierno sistematizado, o electrónico, por así decirlo. Esto sería, bueno, el libro de gobierno es este cuadernillo al cual todas las áreas del instituto tienen acceso, toman oficios, los oficios del Consejo General, se asienta a quién van dirigidos, el asunto respecto del cual versa, todo esto, ¿no? A mí me gustaría sistematizarlo o hacerlo electrónico, puesto que durante el tiempo que he estado aquí, en la encargaduría de despacho, he advertido diversas áreas de oportunidad o situaciones que se han dado en relación a este tema. Por ejemplo, los consecutivos, muchas veces por la premura del tiempo, como se asienta a mano, se repiten muchas veces la legibilidad del asunto, de a quién va dirigido, no es como la más clara. Y, bueno, al sistematizarlo, me parece que uno de los beneficios, varios de los beneficios, daría mayor certeza, transparencia a la correspondencia despachada del Consejo General, porque de ahí viene. También otro beneficio pudiera ser que los usuarios, o sea, las áreas usuarias, pudieran acceder a este sistema. En cualquier momento, esto ayudaría mucho, sobre todo en los procesos electorales, que pudieran tomar un número de oficio en cualquier momento, a cualquier hora. Además, bueno, el margen de error sería mínimo, porque al ser sistematizado, pues no va a haber repetición, vaya, de los consecutivos. Como va a ser escrito en computadora, de manera electrónica, pues la legibilidad del asunto y de a quién va dirigido va a ser totalmente clara, va a haber mucha claridad, entonces sería todo muy transparente, ¿no? Y otro beneficio pudiera ser el hecho de que, al ser un sistema electrónico, pues ya no estaríamos utilizando papel, lo cual disminuiría los recursos económicos del instituto, y pues además sería algo muy ecológico, ¿no? O sea, coadyuvando al planeta. Creo que esos serían los beneficios de esa propuesta para modernizar este libro de gobierno. Bien. La otra pregunta sería ahorita, Viridiana, o después. De una vez, consejero. Ya. Una pregunta, este, estás hablando pues de digitalizar, por decir algo, a sistematizar documentos. Yo, mi pregunta es, ¿qué pasa con lo que no es un documento? Que son una foto o un video. No, eso ya no es responsabilidad de la unidad de archivo, el tener el control, por ejemplo, pues de las sesiones de consejo o de comisiones. O si pudiera caer bajo el alcance también de la unidad de archivo, aunque sé que algunas son de la Secretaría Ejecutiva, pero bueno, la Secretaría Ejecutiva tiene muchas ramas, ¿no? Debajo. Entonces, ¿qué habría en cuanto a esa parte que no son documentos y que ya es digital, como son los videos, o son imágenes? Gracias. Sí, consejero. Bueno, estas, las sesiones del Consejo General no son propiamente una, su manejo, su control, no son propiamente facultad de esta área. Sin embargo, en su momento, al igual que todas las áreas, los documentos que ellos resguardan por una temporalidad que también está fija en ley, eventualmente pueden hacer para con nosotros una transferencia, una transferencia primaria. Es un procedimiento relativamente sencillo en donde las áreas productoras de la información trasladan a esta área para su resguardo en el archivo de concentración. Entonces, así es como funcionaría más o menos este tipo de información que genera otra área. Sin embargo, usted también menciona una cuestión de videos, fotografías. Esos son documentos electrónicos que también están previstos en su tratamiento, o su manejo también está previsto en la Ley General de Archivos. Y sí, definitivamente sí hay manera de conservarlos. Su conservación también es obligatoria. Entonces, se le da el trato que se encuentra ya, bueno, previsto. Posteriormente a que el área productora nos solicita, vaya, su resguardo a través de este traslado legal. No, si me permites. Pero actualmente, ¿esa parte no es responsabilidad de la unidad de archivo? Lo que es videos, imágenes. Sí, sí es responsabilidad de nosotros. Son documentos electrónicos, documentales electrónicas. Así es como se encuentra previsto. Ok. Gracias. Gracias, consejero. Bueno, seguiría el turno de su servidora. ¿Cuáles consideras, Melina, que ahorita en este tiempo que has estado al frente de lo que viene siendo el Departamento de Archivo, que son tus fortalezas y áreas de oportunidad para desarrollar el cargo en el que aspiras ya a la titularidad? Muchas gracias, consejera. Fortalezas. Yo creo, considero que soy una persona muy profesional. Soy una persona con mucha disposición, con compromiso institucional, con liderazgo y, pues, pudiera añadir que soy una persona que sabe trabajar en equipo. Digo, si bien estoy consciente de que mi función es la de dirección o ha sido en este año de encargaduría de despacho la de dirigir, me parece que es muy importante lograr como esta armonía, esta unión para poder hacer equipo, porque de ahí deriva que los trabajos del área se desarrollen de manera adecuada y, pues, por ende, que el área funcione de manera adecuada. Creo que esas serían mis fortalezas. Gracias, Melina. La otra pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuál es el nivel de compromiso que se requiere para dar cumplimiento a las obligaciones archivísticas de conservación, de accesibilidad, de forma simultánea, en coordinación con la oficialía de partes de este instituto electoral? ¿Esto en virtud de que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles? ¿Cómo ha sido esta colaboración y qué es lo que hace falta? Bueno, el nivel de compromiso me parece que tendría que ser un nivel de compromiso muy alto, pero, sobre todo, un nivel muy alto de responsabilidad, puesto que por la naturaleza de las funciones que nosotros realizamos y como lo hemos venido mencionando, por nuestro conducto pasan todas las documentales, todos estos documentos que vienen dirigidos del exterior hacia el instituto electoral, hacia el consejo general, así como las que son producidas por las áreas. Entonces, eso, el nosotros, ser este conducto, implica un compromiso sumamente alto y, sobre todo, una gran responsabilidad y estar muy conscientes de ello. Creo que eso sería, por cuanto hace a la cuestión de los documentos, y otra parte que me mencionaba era la cuestión de la oficialía de partes, pues yo creo que ahí el compromiso y la responsabilidad también sería sumamente alta, pero yo creo que pudiera añadirle aquí mucha disposición, puesto que la oficialía de partes, por ejemplo, en la cuestión de las guardias, en cuestión de los horarios de días y horas hábiles del proceso electoral, pues se requiere mucha disposición, ya que las guardias, por su propia naturaleza, por ejemplo, son fuera de los horarios comunes, por así decirlo, de labores, que en proceso electoral, pues para nosotros son comunes todos los horas, todos los días, pero yo creo que se necesitaría un nivel de compromiso muy alto, responsabilidad y mucha disposición. Gracias, Melina. Bueno, en el siguiente orden, Melisa, perdón, en el siguiente orden de participación, seguiría el turno de la consejera Guadalupe Flores. Adelante, consejera. Su micrófono, consejera. Era la consejera Vera, ¿no? Adelante, consejera Vera Juárez. Gracias, buenos días a todas las personas. Melisa, ahorita que hablabas del nivel de compromiso alto, este incluye pues también involucrarse en las actividades, obviamente meramente de la gestión, del puesto al que están desempeñándose, pero también a la preparación para poder desempeñarse en ese cargo. ¿Qué capacitación tú consideras que deben de tener, además de las funciones que van aprendiendo con el día a día, las personas que están en el área de archivo? Hola, consejera. Buenos días. Muchas gracias. Sí, bueno, me parece, y lo he buscado, o he estado poniendo empeño en eso, me parece que además de las capacitaciones en materia archivística en relación a conservar documentos, organizar documentos, darle toda esta estructura organizacional, vaya, a todos estos documentos, algo aquí muy importante es que nosotros somos un área, se pudiera decir, de primer contacto, las personas, la ciudadanía, las representaciones políticas, llegan aquí a presentar sus documentos. Entonces me parecería que también debería de estar preparado el personal para tener este trato institucional, este trato amable, que finalmente a lo mejor pudiera parecer, no tanto, pero a mí me resulta sumamente importante. Entonces, creo que capacitaciones en ese ámbito del trato como servidor público sería importante, además de la especialización en la materia. Gracias, Melisa. Bueno, entiendo que este año que acabamos de vivir en esta institución, pues fue un año de proceso electoral, pero sí, tal vez por eso es que no vemos a lo mejor capacitaciones específicas en el rubro que ahorita comentas. También, a lo mejor voy a repreguntar por lo que ya han dicho quienes me antecedieron, pero hablabas de un sistema, y entiendo que es un sistema institucional para la administración de los archivos, que debe de incluir desde la búsqueda, la consulta, y el almacenamiento de documentos, ya sea digitales o físicos. Actualmente, en este año en el que has estado como encargada de despacho, además de los proyectos futuros de aprovechar las tecnologías para la unidad de archivo, ¿qué me puedes decir de las actividades o el sistema de archivo institucional que tenemos? Sobre todo porque mencionabas que el almacenamiento de los datos electrónicos actualmente, ya lo decías, sí es una atribución de la unidad de archivo. Entonces, ¿dónde están esos, en dónde están alojados, cómo se llama el espacio donde tiene la unidad de archivo esa información para la búsqueda, consulta, está disponible, no está disponible? Y también preguntarte si puedes hablar sumeramente de cuáles son los riesgos actuales en la materia de la gestión de estos archivos que tú hayas hasta ahorita valorado. Gracias. Gracias, consejera. Bueno, pues bueno, los archivos electrónicos son un reflejo de las documentales físicas. Entonces, esas, pues bueno, se encuentran resguardadas en los sistemas informáticos que se encuentran aquí en el área. Por ejemplo, hemos tenido desde hace, durante todo este año y parte del año pasado, esta digitalización de los archivos con valores históricos. Entonces, ha sido un trabajo que se ha estado realizando. La digitalización de, por ejemplo, con valores históricos tienen las sesiones del Consejo General. Se han estado digitalizando desde casi los años 97, 98, 99. Hemos llegado casi hasta el 2016, me parece. Y esos se encuentran en resguardo de, pues aquí, en los sistemas informáticos de, de esta unidad. Eso sería. Gracias, Melisa. Bien, adelante. Ahora sí, consejera Guadalupe Flores. Gracias. Pues antes que nada, felicidades, Melisa, por estar en esta posición ahorita para llegar a ser la titular del área. Mi pregunta, volviendo al área informática y demás, me quedó la duda. ¿Estás hablando de otro sistema, además del que ya tenemos, porque se, bueno, nos donaron un sistema de archivo o de control de correspondencia, básicamente? ¿Sería interesante agrandar ese sistema o estás hablando de uno nuevo para que te cumpliera todas las funciones que requieres? ¿O piensas que no se ha aprendido lo suficiente de ese sistema? Gracias, consejera. Sí, estoy hablando de, de un otro sistema. El sistema que usted refiere es el que fue implementado a principios de este año para la organización interna de la oficialía de partes. Ese es para organización interna, ¿no?, de las documentales que van llegando y tener como que su fácil acceso, por así decirlo, algo interno, ¿no? Ese es el sistema que nos fue donado. Ahora, el sistema informático que yo estoy proponiendo es traducir el libro de gobierno convencional a hacerlo ahora electrónico. Le respondía hace unos momentos que este libro de gobierno es al cual tienen acceso todas las áreas, a diferencia del sistema que se implementó en este año, al cual no tienen acceso todas las áreas. Y el funcionamiento de este nuevo sistema o el sistema de libro de gobierno que yo estoy, que me gustaría vaya a implementar, pues es una función distinta. Entonces, pudiera ser buscar la manera, a lo mejor, de agrandar el sistema que ya tenemos o bien buscar la manera de hacer uno nuevo, que a mí es lo que me parecería ideal, puesto que las funciones que cada uno de ellos va a desarrollar son, si bien tienen que ver con lo mismo, son distintas. Ok, gracias por satisfacer mi duda. Mi otra pregunta sería, en el cargo donde estás ahorita, que tú recuerdes cuál ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado y cómo lo resolviste. Ok, bueno, creo que hasta el momento no he, bueno, no recuerdo alguna situación adversa o complicada a la que me haya enfrentado, sin embargo, sí sé cómo la hubiera resuelto o bien, si se me llegara a presentar, sí sabría cómo la resolvería y considero que los elementos para resolver una situación de este tipo o al menos el parámetro o el criterio que yo tomaría sería partir de aquello que está apegado a derecha. Lo que está apegado a la legalidad, aquellas cuestiones que se apeguen a las leyes, a los reglamentos, a los valores institucionales, creo que esos serían los elementos que yo consideraría o el parámetro, el criterio que yo tomaría para resolver alguna situación adversa. Me parece que de esa manera, con independencia de la situación particular que sea, pues bueno, el resultado tendría que ser favorable. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Elisa. Bien, gracias, consejera. Abriríamos una tercera ronda, otra participación, respecto a si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, podamos estarlo enlistando. Veo que el consejero Jorge levantó la mano. ¿Alguien más? Consejera Vera Juárez, consejera Guadalupe y su servidora. En ese orden de participación, por favor, empezamos, consejero Jorge. Adelante. Sí, Melisa. Oye, ¿has participado en algunas actividades cívicas, sociales, algún colegio, club, movimiento, etcétera? No necesariamente ahorita en tu área del instituto, ¿no? Sino ya en tu vida privada, ¿no? Sí, consejero, muchas gracias. Sí, sí, sí he participado en varias actividades de este tipo. He sido voluntaria en cursos de verano denominados un espacio diferente, los cuales son realizados por el DIF en las instalaciones, bueno, en las instalaciones del DIF. Este voluntariado o este curso era para niños y niñas con capacidades diferentes. Estuve en dos ocasiones participando ahí. Estábamos de la mano apoyando a estos niños y a estas niñas para que tomaran sus cursos pintura, arte, dibujo, ejercicio. Entonces, por la atención que ellos necesitaban, pues bueno, necesitaban que una persona los estuviera guiando, ¿no? Entonces, esa sería en dos ocasiones lo llegué a hacer. He participado como voluntaria también en el albergue del DIF en el Día del Niño, pintando caritas, vistiéndonos, haciendo globitos, conviviendo, dando una convivencia y haciéndolos pasar un buen rato. He sido voluntaria también en una asociación civil que se llama Gente por los Animales, que se encargan del rescate y cuidado de los animales en situación de calle, con distintas ventas de calendario. He participado en caminatas y como corridas, se me fue la palabra, este, de estos animalitos, ajá, o sea, son, pues, eventos, ¿no? En eventos. Y, pues, creo que ya esas son las que se me vienen a la mente rápidamente, pero sí, esas serían. Gracias. Gracias. Gracias, consejero Jorge. Adelante. En la siguiente orden de participación, consejera Vera Juárez. Gracias. Melissa, yo me quedé todavía pendiente de la pregunta anterior que hablábamos de la administración o gestión de los archivos. Sí, yo te preguntaba que si has determinado cuáles son los riesgos en la materia de gestión de archivos. Y ahorita, pues, te preguntaría, pues, me supongo que los han analizado. Si se han analizado esos riesgos, digo, no tendríamos que hablar de todos, pero pudieras poner a lo mejor un ejemplo en la gestión de los archivos y cuáles son los controles internos que se han implementado para eliminar el riesgo o para mitigarlo en su caso. Gracias, consejera. Pues, yo creo que un riesgo muy latente en relación a la conservación de los archivos sería ante una eventualidad de a lo mejor algún caso fortuito. Finalmente, estos documentales son, pues, documentos físicos que se encuentran resguardados en un lugar físico. Entonces, por algún desastre natural, algún incendio, alguna cuestión de este tipo, me parece que los archivos pudieran, pues, destruirse. Entonces, considero, por eso, la importancia de hacer esta modernización o esta digitalización de estos archivos, tomando en consideración este posible riesgo. Entonces, una vez que se lograra modernizar o digitalizarlos todos, ante una eventualidad de este tipo, pues, nosotros tendríamos como un... El instituto estaría blindado, por así decirlo, ¿no?, con un resguardo digital de estos archivos. Sin embargo, pues, ello implica un arduo trabajo porque estamos hablando de documentales, pues, muy, muy antigua, pero considero que eso sería uno de los riesgos y esa sería una manera de poder, pues, evitarlos o prevenirlos, ¿no?, o hacer un plan para, pues, para que no sea tan dañino para el Instituto Bayer. Bien. Adelante, consejera Guadalupe Flores Mesa. Gracias, consejera. Me falta nada más ver o preguntarte sobre tu capacidad de trabajo en equipo. ¿Tendrías algún ejemplo, no necesariamente la mejor ahorita del archivo, sino en todo el proceso laboral que tienes, alguna experiencia en el que hayas trabajado en equipo y que te haya sido muy confortable el resultado de este trabajo? Gracias, consejera. Sí, es una situación reciente, justo en este proceso electoral. Esta vez la unidad de archivo coadyuvó en el registro de candidaturas con la coordinación de partidos políticos. Entonces, nuestro trabajo aquí en la unidad de archivo fue encargarnos de la recepción y de la digitalización de los expedientes para trasladarlos de inmediato en la brevedad posible a la coordinación de partidos políticos y así acelerar todo el proceso del registro de candidaturas. Entonces, fueron días de mucho trabajo para todo el área. Estuvimos hasta altas horas de la noche con todas estas actividades y aquí hubo algo. Recuerdo que en algún momento, entre que los miraba con el cansancio natural de la actividad propia, de los horarios, me paré un momento y les comenté al área de chicos, chicas, compañeros, hay que buscar tener la mejor cara y dar el trato más amable para toda la ciudadanía y las personas que estaban llegando en grandes cantidades a presentar documentales. Y aunque estemos cansados, buscar la manera de darles como este trato atento, amable, esta mejor cara. Entonces, lo gratificante de este trabajo en equipo fue que, cuál va siendo mi sorpresa, que en la sesión del consejo donde se aprobaron los registros de candidatura, varias representaciones de los partidos políticos, ustedes estuvieron ahí presentes, reconocieron el trabajo de distintas áreas dentro de las cuales nos mencionaron a nosotros. Entonces, cuando yo escuché eso al estar al pendiente de la sesión del consejo en donde esto se suscitó, pues fue sumamente gratificante porque sentí que todo este trabajo que se había hecho en equipo no solo se había logrado correctamente, sino que había sido reconocido por aquellas personas que lo habían estado viviendo junto con nosotros. Y pues yo creo que esa sería una experiencia en equipo muy gratificante. Muchas gracias, Melina. Melisa, perdón. Bien, llega mi turno. Y Melisa, tienes un nombre muy bonito, Melisa. Como tenemos otra titular que también se llama Melina, igual de jóvenes, talentosas, las dos. Pues, por eso un poquito la confusión nos disculpamos de antemano, Melisa. Bien, Melisa, platícame. Tú ya has estado ahorita en ese puesto. Ya has visto cuáles son las áreas de oportunidad. Ya ahorita mencionaste algunos de los cambios que podrías estar proponiendo para eficientar, ser más eficientes y eficaces en el trabajo. Cuéntame, respecto a esto, si consideráramos ya el que tú fueras la titular, ¿qué proyecto en sí con tres acciones específicas que dijeras estas son prioritarias para implementarse y serían muy eficientes y eficaces, nos pudieras estar presentando? Tres resúmeras en tres, por favor. Ok, creo que la primera es la que ya he venido mencionando, que sería sistematizar el libro de gobierno convencional. Esa sería la primera. La siguiente, me gustaría hacer un cuerpo normativo, un reglamento o un lineamiento, dependiendo de la característica que deba obtener, de oficialía de partes. Unos lineamientos que regularan la actuación interna de oficialía de partes. Y yo creo que un tercero pudiera ser un reglamento del sistema institucional de archivos. Este sistema institucional de archivos viene previsto en la ley general de archivos y me parece que no existe aún una regulación. Entonces, creo que en algunos otros organismos lo tienen, entonces pudiéramos nosotros también, después de analizarlo, claro, implementarlo. Gracias, Melissa, por estas aportaciones. Bien, hemos llegado al término de esta entrevista, por lo que no me queda más que agradecerte por haber atendido a la convocatoria esta etapa del procedimiento de designación y desearte éxito. En consecuencia, pues, me permitiré decretar un receso de hasta 10 minutos para dar oportunidad de que la siguiente persona pueda ser entrevistada. Les agradezco mucho a todas y todos por su tiempo y por su asistencia. Gracias, Melissa. Muchas gracias, consejeros, consejeras, por sus preguntas. Gracias. 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 Muy buenos días. Siendo las 10 horas con 56 minutos, se inicia la entrevista a la persona propuesta por la presidencia del Consejo General para ocupar la titularidad de la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Les doy una cordial bienvenida nuevamente a las consejerías electorales del Consejo General que nos acompañan, así como al licenciado Orlando Absalom Lara, a quien le hago extensiva una felicitación por haber sido propuesto al cargo de titular de una de las áreas técnicas de este Instituto Electoral. A su vez, el propósito de esta interacción es conocer tus cualidades personales, profesionales, más allá de los conocimientos, de los cuales se dará cuenta la valoración curricular correspondiente. Les propongo a las consejerías presentes la siguiente dinámica, que se lleve a cabo una ronda de participación de preguntas por cada consejería, formulando dos preguntas con dos minutos máximo para dar respuesta a cada una, para que todas las consejerías participen al menos en dos ocasiones y posteriormente, si todavía nos queda tiempo, podamos abrir otra ronda de participación con quienes gusten enlistarse. A su vez, de conformidad con la integración del Pleno, planteo el siguiente orden de preguntas, el consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, consejero Jorge Alberto Aranda Miranda, su servidora Olga Viridiana Maciel Sánchez, la consejera Vera Juárez Figueroa y la consejera Guadalupe Flores. Por otra parte, hago de su conocimiento que en atención al principio de máxima publicidad, esta entrevista está siendo grabada y transmitida en tiempo real a través de las plataformas digitales del Instituto Electoral. ¿Alguien pregunto, antes de continuar, pregunto si existe alguna duda o algún comentario? Bueno, de no ser así, procedemos a dar inicio con las preguntas. Primera orden, consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, adelante por favor. Gracias, consejera. Buenos días, Orlando. Pues, bienvenido a esta entrevista. Yo quiero hacerte dos preguntas, te las voy a hacer seguiditas para que puedas darme tu respuesta hasta por cuatro minutos. Y la primera tiene que ver con una cuestión más personal. ¿Por qué quieres ser titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral de este instituto? Ya llevas un año encargado de despacho. Ahora se están proponiendo para asignarte y me gustaría conocer ese aspecto personal. Y la otra me gustaría saber acerca del reto más complicado al que te has enfrentado en este tiempo que has sido encargado de despacho de la unidad y cómo lo resolviste. Buenos días, sí, consejero. Buenos días a las consejeras y consejeros integrantes del Consejo General. Para dar respuesta a la primera pregunta, ¿por qué quiero ser titular de la unidad? Bueno, yo considero que a partir de, desde mi integración a este instituto, desde el puesto de asistencia técnica, también he atravesado la encargaría de la coordinación de lo contencioso electoral. Y bueno, el último año que me desempeñé como encargado de despacho de la unidad técnica de lo contencioso electoral, creo que para mí es algo gratificante poder llevar este camino a través de ir escalando de diversos puestos, conociendo las diversas actividades que se desarrollan en la propia unidad. Y bueno, ir desempeñando y demostrando a mí mismo las capacidades que puedo llegar a tener, así como que también es para mí algo personal seguir profesionalizándome para poder un mejor, como persona servidora pública, dar una mejor atención a estos procedimientos. Asimismo, le comento que del reto más complicado que hemos enfrentado en este año de la encargaduría, como bien saben, enfrentamos el proceso electoral local ordinario 2023-2024, y como bien se lleva, esto es una carga adicional, bueno, una carga excesiva de trabajo, en especial en esta unidad técnica de lo contencioso electoral, a través de la cual recibimos diversas quejas y denuncias a las cuales se les debe dar atención inmediata, así como la presentación de diversos medios de impugnación. Como experiencia previa, pues en el proceso electoral 2020-2021, pues cuando yo llegué para mí fue algo novedoso enfrentarme a esta situación, de sustanciar expedientes, de atender, de, bueno, trabajar muchas horas. Entonces, en este nuevo proceso, para mí fue un reto primero prepararnos, tanto para mí como todas las personas que integran esta unidad, para poder llevar a buen puerto todos los procedimientos y la atención a los medios de impugnación, lo cual pues fue desde planeaciones desde octubre del año pasado, diciembre, capacitaciones, fue un reto muy importante atravesar todo este proceso, sin embargo, pues no solo concluye para nosotros el día de la jornada, al contrario, el día de la jornada es cuando todavía el trabajo aumenta en la presentación de medios de impugnación, dar esta atención coordinada con diversas personas y diversas áreas, pues representó un reto complicado, lo cual considero que pues sí se pudo superar, ya que todos los medios de impugnación fueron atendidos y resueltos por los órganos jurisdiccionales, y bueno, continuamos con la atención de diversos medios de quejas y denuncias de procedimientos especiales sancionadores, los cuales en los últimos meses pues hemos llevado audiencias, más de 15 audiencias casi por mes, lo cual pues sí representa el compromiso y el trabajo que tengo en lo personal y también que pues puedo también reflejar de mis compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, Orlando. Adelante, consejero Abel. Dijimos dos preguntas. No sé si quieras hacer la otra de una vez. Consejero Jorge. A ver, Orlando, un poco relacionada con la pregunta de Abel, pero yo quisiera escuchar en particular cuál es el caso más difícil que te ha tocado aprender o resolver ahora que estabas como encargado de despacho de la unidad. Señálame un caso de una persona, de una queja de un recurso. ¿Cuál ha sido y por qué? ¿Y qué hiciste? Sí, consejero. Yo creo que de los más difíciles que nos tocó aquí, bueno, a lo personal, fue la atención a los medios de impugnación que se interpusieron en contra de los acuerdos tanto de diputaciones, de representación proporcional, dado que, bueno, estos medios se atienden a través de los consejos distritales, los cuales son órganos temporales del Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, pues, a través de todo este proceso les dimos acompañamiento para ayudarlos a sustanciar estas quejas, estos medios de impugnación. En ese sentido, como los medios de impugnación se tramitan en plazos muy breves y, bueno, para su presentación también transcurren plazos, fue complicado. Primero, porque tenemos que estar atendiendo, orientando a los medios de impugnación, tanto los que recibimos aquí en el propio instituto como los que se recibieron a través de los 17 consejos distritales, en recabar toda esa información, en concentrarla, ayudarles para que pudieran hacer los trámites de publicidad, así como rendir el informe circunstanciado de estos medios. Todo esto, pues, se atendió en un plazo de 72 horas, lo cual, pues, sí fue una carga considerable de trabajo. En esas 72 horas que estuvimos trabajando, fue una actividad ardua. E incluso la logística para poder llevar estos documentos al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, pues, también tuvimos que idear un plan. En este caso, pues, fue una recolección a través de un punto de concentración para que los diversos distritos en las zonas de Ensenada, Rosarito, Tijuana, San Quintín, pudieran llevarlos a Tijuana. Personal de aquí acudió, bueno, yo con personal de la unidad acudimos a Tijuana para recoger estos medios y poder trasladarlos al tribunal. Si bien esto es una cuestión operativa, pues, también tiene conlleva su parte del análisis. ¿Por qué? Porque tuvimos que analizar esos 42 medios que se presentaron en un solo momento, y, pues, sí es una carga considerable de trabajo. Al final, pues, pudimos presentar todos los medios de impugnación en tiempo y forma al tribunal y fueron resueltos. Todos fueron, pues, en casos no hubo ninguna revocación de estos resultados de diputaciones de mayoría relativa, porque fue después de la sesión de los cómputos distritales. Entonces, para mí fue un reto complicado porque era organizar en un tiempo muy corto una logística, conocer todos los medios, atender a todos los consejos distritales con sus dudas, y, bueno, pues, todo lo que conlleva dar la oportunidad garantizar la oportuna atención a estos medios de impugnación. Ese fue el momento que fue, bueno, después de los cómputos distritales. Bien, gracias. Bueno, y si te tocar un próximo proceso electoral, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Qué deberíamos de hacer con los consejos distritales para que facilitar un poco el trabajo aquí de tu unidad? Sí, consejero. Bueno, pues, ya con la experiencia, tanto del proceso pasado, 2020-2021, y con esta experiencia, 2023-2024, pues, sí, considero que aún hay áreas de oportunidad que podemos implementar junto con los consejos distritales. Tener un acompañamiento, sí, muy cercano con este personal, con las secretarías federatarias, las presidencias de los consejos distritales. Entonces, yo creo que es implementar, creo que este mismo modelo que tuvimos, obviamente mejorado, porque, pues, ya tendríamos previsto las situaciones cómo se podrían llevar a cabo. Y, bueno, sí, sería como dar ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque a veces también a través de diversas capacitaciones que se les dan a los consejos distritales, pues, surgen diversas dudas, los cuales, pues, tanto a nivel personal, sí resultan novedosas en muchos de los casos que no pueden estar previstas en capacitaciones o manuales. Sin embargo, pues, con este acompañamiento, la verdad que el compromiso del personal que tiene esta unidad técnica de lo contencioso con su trabajo, pues, también es un reflejo de llevar a cabo un buen trabajo. Entonces, yo creo que podemos seguir implementando estas mismas dinámicas, obviamente perfeccionando aquellos momentos en los que tuvimos algún acuro o alguna situación que pudiera ser una situación de riesgo. Bien, gracias. Gracias. Bien, sería mi turno. Orlando, hay asuntos que por su naturaleza requieren de una especialización y estoy hablando, me refiero específicamente a los casos de violencia política por razón de género. ¿Cuáles son las acciones que se han implementado ahorita que tú has estado al frente de este departamento a efecto de que el personal que está resolviendo, pues, busque esta especialización o esta expertisa en esta materia? Gracias, consejera. Para responder la pregunta, bueno, a través de estos años en los que he estado aquí en la unidad, pues, los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género son un caso muy particular y de especial atención. Ello que, bueno, desde que estoy aquí, pues, una persona se ha ido encargando de sustanciar y tramitar esos procedimientos, así como, bueno, hemos recibido capacitaciones, cursos para poder sensibilizar, tener mayor perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Entonces, uno de los, yo creo que un logro importante de esta unidad en este último año fue la creación de una oficina especializada en procedimientos de violencia política en razón de género contra las mujeres a través de una persona que se encarga exclusivamente para dar y brindar una atención puntual y precisa a estos procedimientos. Creo que hemos mejorado el ritmo de trabajo para poder ser prioridad de estos tipos de procedimientos. ¿Por qué? Porque aquí se pueden vulnerar derechos políticos electorales en situaciones de riesgo en perjuicio de las mujeres, precandidatas, candidatas, mujeres en cargos públicos. Es por eso que esta oficina que se creó y que este año entró en funcionamiento a partir de febrero, pues, ha sido una parte importante dentro de la unidad, lo cual debemos seguir reforzando y creo que una de las acciones a implementar, bueno, es la creación de un reglamento de quejas y denuncias en materia de procedimientos especiales sancionadores de violencia política en razón de género contra las mujeres. El año pasado trabajamos una propuesta la cual tenemos y, bueno, queremos que continúe su camino a esta propuesta de reglamento para poder tener este marco normativo más especializado. Igualmente, pues, atendiendo al protocolo que aprobó el Consejo General, hemos tenido la oportunidad de implementar estas acciones, acercamiento con diversas personas candidatas que han sufrido algún tipo de violencia, aplicar cuestionarios, todo esto, bueno, también nos ha dado la oportunidad de ver qué podemos mejorar en la implementación de estos protocolos y los cuales, pues, seguimos trabajando a través de esta oficina especializada que también considero, pues, se necesita un personal adicional para poder cubrir a mayor término, ya que los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no solo se dan dentro de los procesos electorales, sino también fuera de ellos, es decir, también hemos referido un incremento importante en la presentación de quejas y denuncias en los años 2022, 2023, y, bueno, en este año 2024, pues, se recibieron diversas denuncias que fueron atendidas oportunamente. Gracias, Orlando. Mencióneme una situación en este proceso electoral en la que se hayan visto una situación, hayan tenido alguna situación adversa que hayan tenido un resultado favorable debido a tu comportamiento o a tu toma de decisiones. Consejera, yo creo que uno de los retos también importantes que enfrentó esta unidad muy adversa fue, bueno, en el 2021 se aprobó una reforma a la ley electoral en el cual en el artículo 152 se prohibía la propaganda electoral para los partidos políticos en la etapa de campañas. Esto resultó algo novedoso para nosotros porque, pues, bueno, en el proceso que a mí me tocó en el primero, 2020, 2021, pues, los partidos políticos, los actores, candidatos, podían colocar su propaganda en la vía pública y, bueno, no había ningún inconveniente. Sin embargo, en este proceso al entrar en, bueno, en vigor, este, o entrar a este artículo 152, para nosotros, pues, sí representó un reto importante ya que, bueno, como tal, las partes en algunas quejas y no se después solicitaban como medida cautelar el retiro de esta propaganda. Para ello, pues, tuvimos que estar analizando, estudiando, ver si otras legislaciones estatales también contenían este artículo, cómo se implementó, de analizar desde origen la reforma que se propuso por parte del Congreso del Estado de Baja California, el saber sus motivos, todo esto con la ayuda, con la finalidad de fortalecer los acuerdos de medidas cautelares. Los acuerdos de medidas cautelares los propone la unidad de lo contencioso a la comisión de quejas y denuncias. En este caso, pues, nosotros para poder salvaguardar estos principios de equidad de la contienda, pues, se ordenó el retiro de toda esa propaganda que denunciaron tanto en las ciudades de Tijuana, Mexicali. Entonces, pues, sí fue algo realmente que, pues, al exterior, a la ciudadanía, pues, como que podía resultar un poco contradictorio, es decir, una campaña electoral sin propaganda. Los partidos políticos también tuvieron diversas dudas, hicieron consultas al Consejo General, fueron atendidas, sin embargo, yo creo que este reto para nosotros, el decidir retirar esta propaganda en atención a ese artículo 152, pues, sí fue algo que tuvimos que estudiar mucho y fortalecer a través del acuerdo de medidas cautelares. Obviamente, este acuerdo fue impugnado, llegó hasta la sala regional Guadalajara y, pues, ellos confirmaron nuestro acuerdo, lo cual, pues, realmente da una satisfacción de que, pues, hicimos un buen trabajo durante este proceso electoral y, pues, ya ven que la etapa de campaña es una etapa muy álgida, mucho debate político, este, pues, perdón, interrumpa, pero creo que el tiempo ya, ya se pasó. Ese fue el reto, sí. Gracias, Orlando. Bien, en el siguiente orden de participación, adelante, consejera Vera Juárez. Gracias. Buenos días todavía, Orlando. Yo quería preguntarte, ya te lo plantearon, nada más, si podemos reformular, del cuando tú llegaste a la unidad y veo que tu experiencia en el Instituto Electoral, pues, ya va a ser cerca de cuatro años, justo en la misma unidad técnica de lo contencioso. los avances que te tocó a ti implementar, ¿cuáles fueron y cómo se materializaron y el éxito que tuvieron esos avances que tú hayas podido implementar? Sí, consejera, pues, uno de los avances, uno de los más importantes fue la creación de esta oficina para atender los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, entrar en funcionamiento, también la integración de nuevo personal durante el proceso electoral, yo creo que es algo importante. ¿Por qué? Porque para mí fue algo muy difícil en el proceso pasado, ya que como muchas de las personas que nos integramos éramos nuevas, teníamos poca experiencia, hubo muchas dudas, sin embargo, pues, el proceso 2020-2021 salió adelante. Con ese conocimiento, pues, tuvimos que prepararnos para poder prever este tipo de situaciones, la verdad que actualmente el personal que conforma la unidad es muy apto, muy profesional, las personas que se integraron temporalmente para este proceso fueron personas jóvenes que tienen la orientación de la iniciatura en derecho, creo que fue uno de los avances que tuvimos, esta integración, esta armonía en el trabajo de equipo, también, bueno, poder estar atendiendo los medios de impugnación conforme fueron llegando, atender oportunamente las medidas cautelares, que no hubiera rezago, que tampoco pudieran, bueno, las partes actoras señalar que hubo alguna violación a sus derechos procesales, entonces, para mí fue uno de los avances porque, a diferencia del proceso pasado, también llegamos a este proceso sin rezago de trabajo, algo muy importante porque, pues, tuvimos que seguir atendiendo los procedimientos conforme a los años y las etapas que establece la ley, entonces, creo que fue muy bueno el trabajo que se reflejó en este proceso electoral, me siento muy satisfecho por el trabajo tanto de mis compañeras y compañeros y personalmente el mío, ya que para mí también fue un reto estar dirigiendo, tomar decisiones, poder saber de todos los asuntos, no solo de la parte sustantiva del trabajo, sino también de la parte administrativa, la colaboración con las diversas áreas del instituto, con el consejo general, con la secretaría ejecutiva, creo que se ha llevado un trabajo muy bueno y pues ese fue uno de los retos, avances de los que hemos tenido en la unidad de lo contencioso. Gracias, Orlando. Veo que tu experiencia, decíamos que son cuatro años lo que tienes ya en el instituto, pero platícame tu experiencia profesional fuera de este instituto, algún logro, reto o tema que quieras compartirnos, pero tu experiencia profesional fuera del instituto. Claro, bueno, pues yo como estudiante de derecho, pues cuando salí de la carrera me enfrenté a un campo laboral adverso, provengo de la región de Veracruz, gracias al desempeño académico que tuve, me contactaron para poder trabajar en una notaría pública, en esa notaría pública pues yo aprendí demasiado, yo creo que también la atención a las personas, escuchar principalmente los problemas que aquejan, reflejar todo lo que conllevaba en la elaboración de escrituras públicas, contratos, creo que fue uno de los aprendizajes mayores que tuve que me preparó. Estaba la consejera Vera Juárez formulando esta pregunta y adelante, Orlando, con la respuesta que estabas dando, por favor. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la pregunta de la consejera Vera Juárez Figueroa sobre un reto importante que enfrenté en algún trabajo pasado, le comentaba mi trabajo en la notaría pública, la atención a diversas personas que tienen ciertos problemas para hacer sus escrituras, pues representa un reto diario, me acuerdo de uno de los casos en los que pues llegan personas a veces de escasos recursos de las comunidades de Veracruz aledañas a diversos municipios en los cuales pues ellos sin tener tanto conocimiento uno tiene que saber escuchar y comprender sus necesidades y poderles darles una atención profesional. En este caso pues ellos referían escrituras que querían hacer una venta sin embargo pues esa escritura no estaba a título de propiedad de ellos. Entonces como parte del trabajo que tenemos tuvimos en la notaría pública pues es una orientación gratuita lo cual me pues conllevó a mí dar la tarea de buscar antecedentes registrales, ir a los libros del registro público de la propiedad, revisar el estatus de la propiedad para ver si podía hacerse la venta, explicarle los actos jurídicos que tenía que realizar, es decir, primero pues tenía que hacer una adjudicación ya que esa propiedad era nombre de uno de sus padres que ya había fallecido, sin embargo no habían hecho ninguna sucesión intestamentaria, explicarles todo ese proceso para que al final ellos pudieran concretar la venta que tanto deseaban hacia una tercera persona. Entonces este era uno de los retos importantes, el tiempo también porque los actos pues en notarías no son inmediatos, tiene que darse ciertos plazos también que tienen que cubrirse, todo esto me enseñó a mí a poder ser un poco más autodidacta, a poder organizar mejor el trabajo, los tiempos con los que se debe implementar para poder llevar a cabo un buen resultado, en este caso pues para ellos pues también representa la venta de una propiedad pues un ingreso económico que pues en ciertas maneras algunos de nosotros no pueden entender, en este caso era por una urgencia para que ellos pudieran tener una necesidad médica lo cual pues conlleva cierta presión y bueno al final llevar a cabo esos trabajos pues es algo gratificante que podemos que puedo resaltar. Gracias Orlando. Bien, en el siguiente orden de participación adelante consejera Guadalupe gracias consejera muy buenos días Orlando y felicidades por estar en esta posición el día de hoy esperemos que tengas muchísima suerte mi primer pregunta sería ¿cuál consideras que son tus fortalezas y debilidades para poder desarrollar el cargo al que aspiras? Sí consejera yo creo que una de mis fortalezas es poder trabajar bajo presión esto como esta es una unidad en la cual pues se presentan quejas denuncias que hay dos partes que siempre se plantea un conflicto poder lidiar con este estrés con este con esta presión que se genera a través de esos procedimientos pues yo creo que es una de mis mayores fortalezas porque bueno yo mismo me he podido ver a través de los años como estudiante como persona también como en los trabajos que he desempeñado poder controlar estos esos nervios para poder concentrarse y enfocarse en lo que se tiene que realizar en implementar acciones inmediatas en también visualizar las posibles consecuencias que puede generar una u otra decisión creo que esta ha sido una de mis mayores fortalezas que he podido ir mejorando a través de los años y creo que al estar en este año enfrente como encargado de despacho pues me siento capaz para poder llegar a ser el titular de esta unidad como una de mis debilidades considero que bueno pues a veces creo que también pues es simplemente la forma de transmitir mis ideas creo que también creo que todas las personas pues nos cuesta a veces tenemos una idea son muchas ideas que tenemos que tener que realizar en pocas palabras creo que eso es lo que también he ido mejorando y pues creo que es actualmente una de mis debilidades poder transmitir todo esto que puedo llegar a pensar para poder dirigir a las personas también pues considero que cada persona es diferente una de mis fortalezas que he detectado pues ha sido esta parte interpersonal que puedo conocer a las personas a mis compañeros que me rodean y saber cuál cuál de sus habilidades puede ser mayor para poder desarrollar un mejor trabajo entonces creo que poder identificar esas acciones que tienen mis compañeros pues me ha permitido pues dirigir muy bien esta unidad gracias gracias Orlando en caso de ser designado ¿qué aportarías al Instituto Electoral para potencializar la perspectiva de género la igualdad sustantiva no discriminación y el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en la tramitación sustentación y en su caso resolución de los procedimientos sancionadores? Claro creo que este tema es muy importante en la unidad y no solo en la unidad sino para el Instituto tener una mayor perspectiva de género creo que parte de las acciones que se tienen que seguir implementando son actualizaciones capacitaciones buscar estos cursos que imparten diversos órganos jurisdiccionales a través también conocer las sentencias que emiten la Sala Superior o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a materia de perspectiva de género y paridad ¿por qué? porque es algo que tenemos que seguir abogando por mejores resultados y bueno a través de la oficina de responsable de estos procedimientos pues creo que también con la implementación no solo de esa persona que se encuentra a cargo sino de todo el personal de esta unidad llevar a cabo estas acciones de capacitación y actualización constante ya que pues el derecho y en especial el derecho electoral es una materia que va cambiando y evolucionando constantemente y creo que pues siempre estar a la vanguardia de todos estos casos novedosos pues es algo que puede ayudar a desarrollar un mejor trabajo gracias gracias Orlando bien se abriría otra ronda de participación a efecto de que si alguna consejería gusta hacer alguna otra pregunta relacionada a esta entrevista el consejero Jorge Aranda la consejera Guadalupe Flores la consejera Vera Juárez y su servidora en ese orden por favor adelante consejero Jorge y Orlando nomás preguntarte si has participado en actividades cívicas y sociales estás en algún colegio de profesionistas has participado en algún movimiento marchas ahora sí que club puede se vale tú platícanos sí consejero últimamente pues no he tenido la oportunidad porque he enfocado todo mi esfuerzo y tiempo a lo que es el trabajo justamente en este año de proceso electoral sin embargo pues siento que soy un ciudadano comprometido con las obligaciones pues yo he sido funcionario de casilla desde que adquirí los 18 años de edad me buscaron he sido escrutador secretario de mesas directivas de casilla también he participado pues con mis obligaciones constitucionales como el servicio militar nacional trato yo siempre de mantener todo lo que es mis documentos en orden y bueno actualmente pues si bien estas épocas de cambios en las reformas electorales pues si me he mantenido al tanto de todos estos cambios que pueden llegar a venir tanto a nivel nacional como a nivel estatal sin embargo pues considero que es importante siempre tener conocimiento de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor todo este contexto que nos impacta de cierta forma y pues si yo siempre he sido pues creo que un ciudadano que ha visto acatado lo que se determina en las leyes y más por mi formación como abogado como estudiante de derecho pues algo que se me ha inculcado y pues creo que es lo único que pudiera decir respecto a eso consejero gracias adelante consejera Guadalupe Flores gracias consejera has vivido algún momento en el cual un principio ético o profesional estuviera comprometido con el desempeño de tu trabajo y de ser así ¿cuál fue tu comportamiento? Sí pues de hecho en el anterior trabajo no aquí en el instituto sino en el trabajo de la notaría pues como son trámites muchas veces la gente no sabe que acudir a una notaría pública es algo gratuito la verdad que la orientación que se da en este caso donde yo trabajaba era siempre abierta de manera profesional por parte de todas las compañeras y compañeros sin embargo a veces llegaban gente acompañada de otros abogados que se les decían gestores y ellos le cobraban por llevarlos a la notaría lo cual pues sí para mí ha sido algo que no es ético porque pues una persona puede llegar sin necesidad de estos gestores de hecho yo estuve a cargo en la notaría de una cartera que se llama Infonavit que son estos créditos de vivienda para los trabajadores y trabajadoras en estos casos también en el propio instituto Infonavit señalaban y les decían coyotes a este tipo de personas que se beneficiaban esto simplemente pues nada más de recabar los documentos y llevarlos a la notaría entonces siempre estar pendiente de ese tipo de acciones pues para mí fue algo muy importante explicarles a las personas que pues no era necesario que pagaran por los servicios extras de otra persona ya que pues a veces les cobraban comisiones de 7 mil 8 mil 30 mil pesos lo cual pues para ellos pues sí es un gasto fuerte aparte de lo que tienen que gastar por las escrituras y por el propio crédito que solicitan pues tener ese valor para mí ético y moral de explicarles de que pues no era necesario un gestor pues también representó un esfuerzo que pues combinado con los trabajos que hizo las notarías públicas del estado con el Infonavida a nivel nacional pues es algo que fue visibilizando y bueno previniendo también Gracias Gracias Vera Jórez Gracias Orlando hace rato nos comentabas de lo importante que fue integrar un equipo de trabajo para realizar todas las actividades derivadas del proceso electoral hablando en términos de capacitación ¿cuál consideras tú que sería una estrategia para poder capacitar o hacer llegar de ciertos conocimientos a lo mejor a estudiantes de derecho a personas que puedan integrarse a colaborar en un futuro proceso electoral a través de alguna herramienta tecnológica ¿cómo consideras que pudiéramos llevar a cabo ese proyecto y cuáles serían las temáticas y si es viable para ti? Sí consejera bueno pues considero que el trabajo que desarrolla esta unidad es algo muy importante llevar a cabo esta sustanciación de procedimientos de manera breve pues sí conlleva una profesionalización y una una actividad muy única creo que para poder acercarnos a la ciudadanía a estudiantes de derecho para que conozcan cómo se desarrolla este trabajo puede ser a través de pláticas de talleres principalmente ¿por qué? porque a través de los talleres es como se puede impactar a través de ejemplos prácticos que han sucedido tanto aquí como en Baja California como en otros estados seguir estudiando esos precedentes que que se que se toman a través de la sala superior es algo importante sin embargo pues yo creo que es simplemente también al estar ya desarrollando el trabajo es como uno va aprendiendo y adquiriendo esas habilidades y ese conocimiento para poder desarrollarlo en este caso para nosotros pues como le comentaba integrar este equipo pues también tomó años de preparación ya que todo el personal que integró principalmente esta unidad pues ya tenía un año interrumpido de trabajo antes de iniciar el proceso por lo cual pues fue uno de los de las claves para tener un éxito en este proceso pero yo creo que a través de talleres podemos acercarnos a estudiantes este y la ciudadanía que esté interesada para poder próximamente también participar no sólo aquí sino a través de los consejos distritales que pues ellos también tramitan tanto medios de impugnación como procedimientos gracias bueno pues por último su servidora en todo este tiempo que has estado ya en esta en esta unidad técnico de lo contencioso electoral Orlando dime alguna mejora que propondrías y hablo de mejora tecnológica que podría ayudar a eficientar lo que vienen siendo estos procedimientos o estos procesos que se llevan a cabo y que podría facilitar el trabajo en el área donde ustedes han visto que si se hiciera de alguna otra manera pues pudiera ser más eficiente y más eficaz sí consejera creo que pues a través de estos años lo que hemos visto o detectado como un área de oportunidad muy grande en la parte de los medios de impugnación considero que pues establecer en la página institucional un apartado que se actualice constantemente de los estrados electrónicos sobre la presentación de aquellos medios para que los partidos políticos y la ciudadanía interesada pueda conocer en tiempo real la presentación de esos medios sin la necesidad de acudir aquí a las oficinas porque pues muchas veces se encuentra cerrada los propios estrados se encuentran fijados en el interior del instituto y con esta implementación pues yo creo que beneficiaría mucho tanto a partidos políticos a la ciudadanía para conocer ya que es una obligación y uno de los principios de ese instituto la máxima publicidad y creo que pues esto también conllevaría una coordinación con diversas áreas para poder llegar a cabo esta implementación en el sistema como podría ser la coordinación jurídica informática y bueno porque también a través del consejo general si bien se publican sus acuerdos en la página institucional también faltaría agregar ese apartado de si se llega a interponer algún medio de impugnación y pues cuando vence la publicidad para presentar un escrito de tercera interesada importante esto que comentas bien hemos llegado a la conclusión de esta entrevista Orlando por lo que no me queda más que agradecerte el haber atendido a la convocatoria esta etapa del procedimiento de designación y desearte muchísimo éxito muy buenas tardes a todas y luego nos vemos buena tarde gracias